En este vídeo vamos a ver cómo hago las placas de sacrificio para poder amarrar piezas como estas tan planas y poder hacerles operaciones de mecanizado a dos caras con una muy buena precisión. Para fabricar la placa, comenzamos instalándole en la parte inferior unos pines de tolerancia H7 para matricería para poder tener siempre la placa alineada con la fresadora, ya que estos pines entran en las ranuras de la fresadora y consiguen esta alineación perfecta. Punteo con la broca de centrar, hago un taladro a 9,8 mm y después hago el escariado. Así podremos retirar los pines en cualquier momento si nos hicieran falta, pero su posición queda perfecta con muchísima precisión. Después volteo la placa y la coloco en su posición perfectamente alineada gracias a los pines que le hemos instalado debajo y le hago unos rebajes de los extremos para poder utilizar otro tipo de amarres que me fabriqué, que son mucho más planos y cómodos de poner y quitar, porque solo tienen una sola pieza cada amarre y no tienen las típicas escaleritas de los otros amarres que tengo y me parecen muchísimo más prácticos a la hora de poner y quitar y mucho más rápidos. Ahora le hago otro agujero de precisión en la esquina superior izquierda, que será el agujero donde tome referencia para todos los trabajos de mecanizado que haga sobre esta placa y también para hacer los agujeros de amarre sobre la placa. Absolutamente todos los códigos G que genere para hacer sobre esta placa tendrán el punto de origen en este agujero. Y por supuesto tengo modelada la placa en Fusion 360 para poderle dar el punto de origen en cada operación de mecanizado. Ahora para poder posicionar las piezas perfectamente en la placa tenemos que hacer también unos agujeros de tolerancia H7 para poder poner dos pines que vayan desde la placa hasta la pieza, que atraviesen las dos y que posicionen la pieza perfectamente respecto de la placa. Vamos a Fusion 360 y le pasamos los agujeros donde vamos a amarrar la placa, en mi caso son estos agujeros roscados, los pasamos a la placa y también decidimos donde van a ir los agujeros de tolerancia H7 que van a sujetar la pieza. En mi caso son agujeros que van a formar parte de la pieza, con lo cual luego no se van a notar. Y ahora tan solo tenemos que hacer las operaciones de taladrado siempre teniendo como referencia el punto de origen que hemos hecho en nuestra placa. La pieza en esta ocasión la voy a amarrar desde abajo porque en el futuro si hago más piezas como esta seguramente haga todas las operaciones que ya veis que están hechas en esta placa, las haga directamente desde esta posición, por lo que me he previsto a esa posible opción y por eso no pongo los tornillos desde arriba, que la verdad que para lo que veis en las imágenes tendría más sentido. Voy a aprovechar que estamos viendo este increíble hipnótico mecanizado para comentar sobre las herramientas. La que estáis viendo ahora mismo es una fresa de 8mm de 3 labios de carburo de afilado soriano. Afilado soriano está colaborando con el canal últimamente enviándome algo de material y a cambio de eso pues yo le estoy mencionando y nos han dado un descuento para los maquineros, tenéis los descuentos en la descripción. Los escarreadores que habéis visto que he utilizado para los pines, esos son de la empresa Izar que también está colaborando con el canal y la broca de puntear de 10mm a 90º, esa es de afilado soriano. Después también he utilizado para esta pieza el avellanador de soriano para matarle los cantos a todos los agujeros. Y todas las brocas que he utilizado para taladrar la placa han sido de Izar. Así que muchísimas gracias a las dos empresas por colaborar con el canal. Ahora volteo la pieza y la amarro sobre los agujeros de la placa que corresponden con la operación número 2. Estos agujeros los hemos taladrado también previamente referenciando a nuestro agujero H7 de la placa. Aquí también tenemos los pines de 3mm H7 entrando en la pieza para posicionar perfectamente. Si hacemos estos dos pines de diferente diámetro nos podemos asegurar de una mejor manera que no vamos a colocar mal la pieza sobre la placa. Para no perder la referencia del trabajo cada vez que saco y pongo la placa, ya que la atornillo la pieza desde abajo y tengo que desmontarla, pongo una brida en la mesa que me hace de tope en la cota X mientras que con los pines inferiores que hemos colocado en la placa tengo controlada la alineación y la cota Y. De p*** madre, se me ha ido la luz. Aquí fijaros que se me va la luz pero como simplemente haciendo un homing me vuelve a poner el G54 en el mismo punto donde estaba, no tenemos ningún problema y seguimos con el trabajo. Y ahora ya viene el momento de la verdad que es este chaflán a dos caras que hasta que no he hecho esto como os estoy contando en este vídeo siempre me había quedado un poquito más mal que bien. Así que si hemos hecho todo bien tendría que quedarnos perfecto como veis en el vídeo. Y recordarte que la semana que viene llega material muy interesante y contenido espectacular sobre el nuevo router CNC que me llega por lo que si te interesa ser el primero en enterarte te recomiendo que actives la campanita y todas las notificaciones de los vídeos de maquineros porque si no el material va a volar y te vas a quedar sin lo que te pueda interesar. Y nada, espero que este vídeo te haya sido muy útil y lo hayas disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Nos vemos maquineros en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!